Y el punto estaba allí y yo adentro del punto, esperando el tiempo de la conjunción. Y ahora que me encuentro concretada, al reconocer que desde ese punto surgieron tantas cosas, hoy sé por intuición o reflexión, acaso, que algo en su no espacio, un ente energizado, tentando algún impulso ubicado en ese mismo punto en donde por los siglos de los siglos acechando estuve yo, resguardado por ángeles sin formas ni mandatos, hibernando, abrigado, espera. Espera lo esperable en su tiempo prudencial de surgimiento. Espera que desde ese punto, engrandecido el mundo con un ser humano más, estando soberbiamente agigantado, se viertan cosas nuevas. Sobre él. Cosas y hechos impensados por todos los que se fueron sin lograr volver jamás. Fenómenos terrenales cuyos misterios no seré yo la encargada de revelar. Porque me iré como he venido, sola y sin más conocimiento que el aquí conseguido recorriendo escondites, cercanos y distantes, academias, escuelas, bibliotecas y bares plagados de maestros, indagando en ciudades alejadas, importantes, con planicies, montañas, terraplenes y mares insondables. Al cuidado de indefensas fortalezas, ubicadas en lo alto, sometidas su existencia a los abismos y fiordos coloreados. Hoy intuyo que la chispa surgida del acople, cuya energía vital dentro de mí persiste, al detenerse la fogonera fragua que regenera el fuego que me altera e inflama, vibrando todavía, quedará a la espera de los entes sin forma que las echan, aguardando en el tiempo el de su surgimiento. Tal cual lo sentí yo, cuando sin cálculo de espera utilitaria, pero con ancestral prudencia, me tocó llegar aquí, para nacer y vivir como mujer, inquisitiva, pensante y desde moldear, lo dado en uso a mi entregado. Y para transmitir a mis amigos, los de cualquier color de piel, lugar o estirpe, lo logrado, lo que aprendí en mi nido. Y luego, ya entre nada, el haber conseguido desde aquel punto inicial ya tan remoto, transitar mi vida y perpetuarla, generando con las chispas de mi fragua, más vidas sensibles, respetuosas, y el albedrío libre, virtuoso, singular, para llegar con ellas, más cerca de la línea de mi lejano horizonte misterioso del tino, inescrutable, ajeno, ajeno siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!